A ver, es la historia, casi le diría, más indignante que he escuchado en mucho tiempo. Porque una cosa es que una pequeña empresa no pueda pagar un préstamo, una cosa es que una persona que tomó un préstamo UBA no pueda hacer frente a la cuota de su hipotecario y entonces le dan más plazo, pero esto del mayor plazo a la gente que tenía préstamos en UBA hubo que pelearlo porque no era tan sencillo. Otra cosa es escuchar a Ia González Fraga diciendo que bueno, que los tipos del kirchnerismo les hicieron creer a la gente que se podía comprar un celular, era acondicionado, que todo eso era una ilusión, que los laburantes y los pobres tenían que ser pobres y que no tenían ni que soñar con esas cosas. Pero al final de la historia uno ve la verdad. Y es que no había plata para las pymes, a quien ahogaban con la AFIP, no había plata para las industrias, a quien las obligaban a competir con productos que venían del extranjero, no había plata para nadie, mucho menos había plata para los jubilados. ¿Para quién había plata? Para los amigos, muchachos, para los amigos. Y los amigos no solo recibían guita, sino que además esa guita no la agarpan cuando la reciben. A ver si les logro transmitir mi indignación y esta historia. El Grupo Vicentín es un grupo nacido hace muchos años en el norte de Santa Fe. No se confundan, es de una localidad que se llama Avellaneda, en General Obligado, en el norte de Santa Fe. Un grupo vinculado en origen al cultivo de algodón, al trabajo con las semillas de algodón, que aprovecha después el boom de la soja, y que va creciendo en ese sentido, y que consigue un puerto privado para exportar. O sea, un gran grupo industrial argentino. No sé si ustedes saben que la Argentina es una potencia aceitera. Por eso, ustedes seguramente se habrán topado alguna vez en un supermercado con un aceite de marca Vicentín. Claro, no es que el Grupo Vicentín solamente fabrica aceite, muchachos. No. El Grupo Vicentín fabrica aceite, pero exporta aceite, exporta soja, le compra la soja, procesa la soja. Es un gran grupo agroexportador argentino. Tiene ganadería, tiene, como están vinculados al algodón, tiene hilanderías también. Después se han expandido a los feedlot, al vino. Tienen montones de rubros. Pero el rubro original es uno de los que más da ganancia en la Argentina y a los que les ha ido bien, tanto con alquinarismo como durante el macrismo, que es la exportación de soja y de aceites. Bueno, si no me creen, les cuento. En el año 2015, el Grupo Vicentín, dentro de las 200 empresas que más facturan en la Argentina, era la empresa número 19. Ustedes dirán, bueno, como a tantas empresas y tantos grupos empresarios, incluso grandes, les fue mal durante los tiempos de Macri. Por ejemplo, Arcor, una de las principales grupos empresarios argentinos, durante el tiempo de Macri les fue mal. No, a Vicentín no les fue nada mal. Tanto que en el 2015 estaba en número 19 y en el 2018 pasa a ser la sexta empresa en facturación a nivel nacional. Del 18 al puesto 6. Y pasa a ser la primera serialera de la Argentina. A ver, la Argentina es una potencia serialera, el Grupo Vicentín pasa a ser la primera empresa serialera de la Argentina. O sea, les estaba yendo muy bien. Otro dato. En ese mismo periodo, las empresas líderes argentinas, si se saca el promedio, creció un 51.36. Sí, uno puede decir, bueno, más o menos crecieron según la inflación de cada año. Bueno, en cambio el Grupo Vicentín creció el 83,87%. Todos estos datos los saco de esto. ¿Sí? A ver si la cámara lo toma. Es el primer informe de situación de la firma Vicentín, firmado por Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina. 16 de enero de 2020, o sea, está fresquito. Es de hace unos días. Además, en este informe, se lee, porque hasta acá yo les estoy contando lo bien que le iba Vicentín. Sin embargo, hace cosa de unos meses, entre las PASO y la elección de Macri, empezó a haber ruido en el mundo de la bolsa, en el mundo de las serialeras, porque Vicentín empezó a no pagar. ¿A quiénes no le pagaba? A los productores, a los acopiadores, a las pymes, a los proveedores. Empezó a no pagar. Entonces, ¿qué pasa? Este cimbronazo llega a la bolsa, tanto que el presidente de Vicentín, el hombre fuerte de Vicentín, es un señor que se llama Alberto Padoán, un hombre que viene de la bolsa de Rosario, tenía también un cargo en la bolsa acá de Comercio de Buenos Aires. Aquí lo tiene el señor Padoán, acá lo tiene. Este es responsable, el hombre fuerte del grupo Vicentín. Entonces, resulta que, en un momento dado, la bolsa le empieza a decir, che, muchachos, porque, a ver, un grupo suscribe acciones, vale decir que la gente compra acciones de este grupo Vicentín y después empezaron a decir, no podemos pagar, no podemos pagar, tenemos que reestructurar nuestra deuda. Entonces, empieza a correr el rumor y la preocupación y esto se acelera una vez que Macri pierde las elecciones y va a asumir Alberto Fernández. Ahí se sabe, ahí se sabe, que el Banco Nación, de ese señor González Fraga, que en la presentación ustedes veían diciendo que era una ilusión que los pobres en la Argentina pudieran tener un celular, un aire acondicionado, que todo eso era una pelotudez y que bien terminado estaba. Ese señor González Fraga y sus funcionarios del Banco Nación prestaron nada menos que el 20% de toda la masa que tiene para prestar el Banco Nación, se la prestaron a quién? A Vicentín. Esa guita, ahora, es un inmenso pagadíos, muchachos. Le prestaron 18 mil millones de pesos. A ver, llega un punto que para mí 18 mil millones de pesos es una guita que yo ni puedo calcular, pero, algunos decían que 18 mil millones de pesos es todo lo que paga la ANSES en un mes. ¿Sí? Toda la plata que paga la ANSES en un mes. O sea, una fortuna de plata. Los bancos no pueden prestarle tanta plata, no pueden prestarle el 20% de su cartera a un único cliente. ¿Por qué? Porque si al cliente le va mal, el banco entra en crisis. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Le prestan a mucha gente, cosa que si a uno le va mal, a otro le vaya bien y le vaya pagando. Bueno, lo cierto es que, otra vez, el estado estúpido, pero en este caso, dirigido por el gobierno de Mauricio Macri, terminó prestándole al grupo Vicentín, que insisto, era un grupo que no le iba nada mal, le prestaron 18 mil millones de pesos y ahora la guita no aparece. No aparece. ¿Qué es lo que dice Claudio Lozano en su informe? Estos no son trascendidos periodísticos, esto es un informe oficial de un dirigente que era diputado y que ahora es uno de los directores del Banco Nación. ¿Qué es lo que dice? Dice, muchachos, la empresa Vicentín no se entiende de qué habla cuando dice estrés financiero. Esta es la parte más divertida. Yo también, cuando no vaya a garparle a él, le voy a decir, ¿sabes qué? No te puedo garpar, macho, tengo estrés financiero. Esto es lo que, la excusa que utiliza Vicentín, el grupo, para no pagarle al Banco Nación y hacer un inmenso pagadiós con toda la guita que recaudaron, es que están padeciendo estrés financiero. Así que, anótenlo, cuando ustedes no quieran pagarle a alguien, a ver, vayan y díganle, que tienen estrés financiero, a ver si pueden no pagarle. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien debe mucha plata? Un grupo empresario convoca a los acreedores y les dice, ¿saben qué, muchachos? Yo no les puedo pagar, háganme un descuento. Acá, la sospecha que tiene Claudio Lozano, y la sospecha que es de sentido común, es, si a una empresa le fue tan bien, si facturó con lo que facturó, si pasó de ser la empresa número 19 y en tres años se convirtió en la sexta empresa nacional, si es la primera cerealera, ¿con qué cara van a decir que les fue mal? Si la facturación creció, 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 ¿qué hicieron con la guita? La sospecha es que la guita, como tantas veces hacen los grupos empresarios argentinos, se la llevaron para afuera, la sacaron a través de un entramado de empresas, la pusieron a buen resguardo y ahora le hacen pito catalán a los argentinos, digamos, los que le prestaron por privado, que se arreglen, la verdad, yo no voy a preocuparme ni llorar por lo que prestaron especulando con que el grupo Vicentín les iba a pagar, qué sé yo, será su vida, es plata de ellos, es plata privada, pero la plata del Banco Nación, muchachos, sale de nuestros impuestos, esa plata estaba mal prestada y acá es donde empiezan a sumarse episodios y piezas indignantes de este rompecabezas, ¿por qué? porque el grupo Vicentín es el principal aportante de Juntos por el Cambio, que era el nombre que adoptó, recuerden, cambiemos, después, para esta elección de 2019, el grupo Vicentín es el principal aportante, no solo es el principal aportante, sino que dice Lozano que cada vez que alguien de la línea del Banco Nación decía, che muchachos, no le estaremos prestando demasiada plata a esta gente, 18 mil millones de mangos, no es mucho, iba alguien, o sea, los miembros del grupo Vicentín iban o hablaban con alguien de casa de gobierno y desde casa de gobierno venía la orden de abran la canilla, préstenles la plata. Ahora se ve que esa plata estuvo mal prestada. Entonces, por mucho menos que esto, recuerden, que a Cristóbal López, porque no estaba claro el plan de facilidad de la FIP, lo metieron preso. Por mucho menos que esto, se criticó y también está siendo investigado judicialmente los fideicomisos del Banco Nación que beneficiaban a Lázaro Báez. Acá, la guita, se la prestaron y la guita no aparece. Y Vicentín ahora entró en cesación de pagos no quiere garpar y entonces acá es donde empieza la sospecha de decir, ¿cómo? No eran el principal grupo argentino, no eran la sexta empresa nacional. El informe de Lozano cita otros dos ejemplos y dice, bueno, de toda la facturación de Vicentín y de toda la deuda, la proporción es poca como para que dejen de pagar. ¿Dónde está la guita? Dice el ejemplo de Lozano, dice, Arcor tiene mucha más deuda proporcional a su facturación está endeudada y paga con el propio Banco Nación. YPF también es una gran empresa, tiene mucha deuda, mucha más en proporción a lo que factura y paga. Entonces, ¿dónde está la plata de Vicentín y sobre todo, dónde está la plata del Banco Nación? Vicentín debe mucha plata y por ahora le está haciendo un pagadioso a todo el mundo. No le está pagando a los proveedores, no le está pagando a los productores, porque claro, compraba semillas. Esa plata que no está pagando está generando un colapso en la provincia de Santa Fe, porque el montón de proveedores que llevaban la soja, que llevaban el algodón, que llevaban la producción, no les están pagando a nadie. O sea que ahí hay gente a la que se calcula que le deben, escuchen bien, 350 millones de dólares a los productores, 18 mil millones de pesos al Banco Nación. Deben una plata que todavía nadie sabe cuánta es en acciones, de los tipos que compraron acciones de bolsa, las acciones cayeron y ahora no se sabe cómo van a recuperar esa plata o si perdieron porque estaban timbiando con la guita y la perdieron. Y se calcula que deben 295 millones de dólares a creedores del exterior. Aún así, la suma de todas esas deudas no debería hacer, poner en riesgo al grupo. Tienen espaldas suficientes, tienen facturación suficiente como para pagar esas deudas o hacer un plan de pagos, por más que haya habido devaluación del dólar, etc. Pero si se quieren indignar más todavía, a cualquiera de nosotros, si no pagamos el monotributo, si no pagamos ganancias, si no pagamos el IVA, viene la FIP, no se agarra del cuello, ni siquiera te aperciben como te tienen que percibir, te embargan la cuenta de banco y te impiden, te impiden laburar como tenés que laburar, hasta tanto, no levantes, mango sobre mango, los honorarios usureros que te cobran los abogados de la FIP y las tasas usureras que te cobraba la FIP, hay que ver qué hace Alberto Fernández con todo eso, y a todos nosotros nos tenían agarrados los huevos. ¿Qué pasó con Vicentín? Dice el informe del Banco Nación que firma Claudio Lozano, la empresa paga apenas, explíquenme este milagro, el 2,4% de las ganancias que declara, a mí también me gustaría pagar solamente el 2,4%, a cualquiera de los que están mirando tele y tienen un sueldo más o menos de 50, 60 lucas y le descuentan ganancias, ojalá tuviera la opción de pagar solamente el 2,4%, no, te descuentan el 30 y anda a cobrarle a Magoya y anda a quejarte a Magoya, pero resulta que al principal grupo sería el héroe de la Argentina porque era el principal aportante de Cambiemos o por esos milagros que tiene la Argentina le dejaban pagar solamente el 2,4% de las ganancias declaradas. Ahora, lo que hay, esto, le van a llamar de todas las maneras posibles porque tienen seguramente un muy buen grupo de contadores, un muy buen grupo de abogados y entonces lo que para cualquiera de nosotros en castellano básico es un pagadios, no quieren garpar, cagaron un montón de gente, se llevaron la guita para afuera, etcétera, ellos le van a llamar estrés financiero, van a convocar a todos los que cagaron y decirle muchacho no te puedo pagar pero la guita ¿dónde está? Insisto, si no le pagan a los acreedores privados y qué sé yo, habrán sido ellos los que decidieron prestársela, pero González Fraga, ese tipo que decía que era una ilusión que los argentinos tuvieran un celular y un aire acondicionado por orden de Macri o de alguien de arriba o por decisión propia firmó prestarle a estos tipos 18 mil millones de pesos y encima hicieron un pagadios, digo, tal vez no sea judiciable, tal vez esto no pase nada como tantas veces pasa en la justicia argentina, yo la verdad no creo que haya que esperar a que la justicia resuelva nada, seguramente no va a ir nadie preso, se van a ver fumado la guita, van a encontrar un artilugio para decir que la devaluación que el estrés financiero la zaraza ahora bien, acuérdense que a cada uno de nosotros como somos chiquititos cuando pueden nos agarran de los huevos o nos agarran del cuello a estos tipos como son grandes les prestan 18 mil millones de mangos y además dicen que nosotros somos los boludos que no teníamos derecho a tener un celular bienvenidos, esto es GPS ...de precios cuidados con algunas diferencias de todos esos productos cerca de 550 que habían nos vamos a la mitad 300 son los que esperamos pero primeras marcas vuelven las primeras marcas y en verdad lo importante no es tanto los aumentos que por cierto van a doler porque siempre va a haber después vamos a ver con el 100% de medio aumento sino que los precios cuidados se encuentren porque